Un gusto tener aquí de verdad a Pilar Ortega, sobre todo porque hace rato que no venías a una franquia de Revista Launa. Entiendo que por muchas ocupaciones en el Senado, Pilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arnold? Yo muy bien. Saludar a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, a partir de que asumimos la presidencia de la Comisión de Justicia, se ha venido un trabajo muy intenso en el Senado de la República que nos ha impedido... Pues estás en el ojo del huracán, ¿no? Estamos en el ojo del huracán. Ayer platicábamos con tu colega Ríos Piter, que anduvo por aquí. Ah, qué bien. Así que ya te digo que me dijo. Bueno, amigo. Bueno, a ver, primero que nada, Pilar, y muchas gracias por estar aquí. El tema que a todos nos importa mucho y del que todos estamos un tanto cuanto decepcionados, que es el sistema anticorrupción nacional, por sus derivaciones en los estados, que parece otra vez un juego de la clase política, de tratar de mandar un discurso para que la ciudadanía recuperara un poco de puntos, pero luego ya en las partes finas, mantenerse como siempre, con muchos candados y sin un instrumento que podamos sentir claramente que va a servir para lo que se quiere que sirva, que es frenar la corrupción galopante que hay en el país. Pues, efectivamente, hemos avanzado en el diseño de un sistema y que no podemos descalificarlo porque realmente ha costado mucho trabajo construirlo. Es importante los pasos. ¿Por qué las fuerzas políticas se resisten? Pues, sí, lograr los consensos no fue nada sencillo, fue un debate muy intenso, muy complicado, muy duro. Yo me acuerdo muy bien de los intentos que teníamos de sesionar, ni siquiera eso podíamos hacer para poderlo discutir con la sociedad civil. ¿El PRI se opone? ¿Los PRIistas y Peña Nieto no tienen ganas de un sistema anticorrupción? Pues, tal parece que no, porque han venido atacando al sistema, que nos costó tanto trabajo construir, donde lo hicimos de la mano de la sociedad civil. Pero, recientemente, pues, hemos visto algunos embates contra el propio Comité Ciudadano del sistema. Con mano negra, porque a través de un periódico, lo universal, pero no sabemos quién está atrás, o sí sabemos. No, también lo han hecho en el Partido Verde, o sea, también el presidente del Senado. ha hecho esos señalamientos. Creo que... O sea, Beltrones, su suegro. Pero, pues, ha habido una descalificación injusta al sistema que se ha construido con tanto esfuerzo y con tanto trabajo. ¿Qué le falta al sistema? Y ha sido la demanda de Acción Nacional, y por eso nos dio mucho gusto que surgió este movimiento, vamos por más esta semana, en donde está justamente reclamando algunos temas que faltan para consolidar el sistema. No estamos hablando de cambiarlo, porque el sistema, en su diseño, creo yo que es potente, pero le faltan algunos aspectos. ¿El fiscal? Le falta la parte penal, exactamente. La parte penal... Y en el Senado, pues, sí tenemos un mandato muy claro para nombrar un fiscal anticorrupción. Yo presido la Comisión de Justicia y tuve la responsabilidad de hacer un formato para que en Comisiones Unidas, junto con la Comisión de Anticorrupción, pudiéramos evaluar a los aspirantes que se registraron y turnárselos a la Junta de Coordinación Política para que la Junta de Coordinación, como previene la convocatoria que teníamos, pueda finalmente decidir sobre sus perfiles. Pero en Acción Nacional sentimos que falta algo más, que falta también un paquete de reformas como hoy, como lo demandaron las propias organizaciones, para darle potencia a esta parte que ha quedado un tanto... No se construyó dentro del diseño del propio sistema la parte penal, porque ya venía de una reforma anterior, que fue la reforma política, en donde se estableció el diseño de una Fiscalía General Autónoma. Hoy necesitamos darle fuerza a esa Fiscalía General Autónoma y a las dos fiscalías. Necesitamos un nuevo formato, necesitamos quitar el pase automático, eso lo venimos diciendo desde el año pasado. Aquí estuvieron a punto de darle pastra a Carlos Amarripa hace un mes en el Congreso y eran los diputados del PAN. Pues sí, pero yo creo que este tema sí se tiene que discutir más a fondo desde el propio Comité del PAN y con los congresos de los estados, porque hoy justamente creo que ese diseño fue un mal diseño. Aunque yo participé en esta reforma cuando después vimos que en el tema de la negociación, a veces con tal de que salga la figura sedes, y creo que en este caso hubo una equivocación, porque de entrada estamos hablando de un fiscal que tendrá una gran fuerza y que lo que tenemos que hacer es blindarlo de cualquier interés. Hoy vemos lo que pasó con el fiscal autónomo de Nayarit, que está... Edgar Veitia. Edgar Veitia. Detenido en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con ese diseño institucional? ¿Algo hay que no está funcionando? Tenemos que revisarlo, tenemos que ver temporalidad del nombramiento. A ver, yo te pongo un ejemplo más sencillo. El fiscal autónomo de Aguascalientes es un exuprocurador de Guanajuato, que no es ni particularmente brillante, nada más que tiene una hermana que es diputada del PAN y el respaldo de su jefe aquí, Carlos Amarripa, y del gobernador Márquez, y ahora es el fiscal autónomo de Aguascalientes. Bueno... René Urruti de la Vega, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un diseño que nos indique que quienes van a ser designados fiscales estén sometidos no solamente a la sanción de los congresos. Nosotros presentamos una iniciativa, Arnoldo, en donde pedimos que todas las designaciones que haga el Senado de la República se hagan bajo un formato de parlamento abierto y que esto incluya la participación de especialistas de la sociedad civil necesariamente para poder evaluar perfiles. Porque de otra manera va a ser muy difícil que se salga del manoseo político. Necesitamos entonces que haya una instancia distinta a los políticos para que evalúen los procesos de selección. Yo sigo pensando... Y eso implicaría otra reforma. Y eso implicaría otra reforma, pero estamos a tiempo de hacerlo. Estamos a muy buen tiempo para que este sistema realmente nos dé los frutos que estamos esperando. Entonces, por eso Acción Nacional celebró la propuesta que hacen las organizaciones de la sociedad civil que las vimos muy fuertes, muy unidas esta semana, y en donde están proponiendo cuatro cosas. Una de ellas justamente es el tema de una reforma en materia de procuración de justicia, el tema de las reformas complementarias, que faltan algunas normas, por ejemplo, en materia de obra pública y de adquisiciones, que se tienen que modificar para efectivamente pues darle mayor fortaleza al sistema. Antes de que empiece el proceso electoral, que luego ya todo se va a complicar, ¿crees que es posible? Sí, creo que estamos en muy buen tiempo. Yo creo que tenemos este mes y el mes de agosto para por lo menos generar las pinceladas que nos permitan ya a partir de septiembre generar las reformas que hagan falta. Esa es la última oportunidad que tenemos y por eso creo que también es la presión de las propias sociedades. Se discute mucho si los partidos políticos van en un frente antipri en la elección de 2018, pero sería más sencillo empezar con un frente legislativo en las cámaras en este momento para tratar de basar en temas como este, ¿no? Sería una prueba de buena voluntad. Ustedes que siempre nos piden el beneficio de la duda. Claro, claro. Y yo creo que estamos muy en sintonía con las otras fuerzas políticas, tanto con el PRD como los grupos de izquierda que se han formado, que se cindieron del PRD y que ahora están, por lo menos en el Senado de la República. Vemos que traemos, que estamos en la misma sintonía. Yo platico con mis compañeros de otros grupos porque además no es solamente este tema, Arnold, si me lo permites, hoy la Comisión de Justicia también tiene en la mesa un tema que lo hemos visto a lo largo de estos meses, concretamente por la demanda de los propios gobernadores de, pues, revisar el sistema penal. Penalizar la aportación de armas. Pero yo me iría más a un entorno más amplio, revisar el sistema penal acusatorio. Que acabamos de inaugurar. Que acabamos de inaugurar, que yo les decía... Que está aprobado en otros países. Que está aprobado en otros países y yo les decía que no podemos ir hacia atrás. Entonces, que hoy fue el primer signo del sistema penal acusatorio en México de un país democrático de derecho. Pero, a ver, qué casualidad que esto unió a todos los gobernadores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, mostrando todos una unidad que difícilmente se ve en otros terrenos. Y muchos especialistas han dicho, es que las policías no están capacitadas y no están cumpliendo con la tarea que les asignó el nuevo sistema penal. Con un tema más grave, Pilar. Se les dio dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Para que se capacitaran. Sí, a ver, ¿yo qué digo? Por eso estamos convocando a mesas de debate. Las vamos a llevar a cabo el 21 y 22 de agosto. Y estamos convocando a los tres poderes. Porque tenemos que ver realmente qué es lo que está pasando. Una de las cosas que yo justamente señalaba es que el primer respondiente, en la mayoría de los casos, en un proceso acusatorio, es un policía. Y si tú revisas el entorno de los policías en el país, hay policías que hoy no tienen concluida la primaria y tienen que llenar un informe policial homologado que para una persona con esa escolaridad es muy complejo. Y tenemos el tema de la capacitación, el tema de la profesionalización, etc. La incapacidad para llevar a cabo. El tema de que no haya una generosidad para sacar un nuevo modelo policial no es un problema del sistema penal acusatorio. Es un tema que tenemos que asumir tanto los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la unión. Hay varios temas que están alrededor del sistema que no tienen que ver con el diseño del sistema. Y tiene que ver con los operadores y quienes operan el sistema. Entonces, yo creo que con mucha generosidad, gobernadores, tres poderes, procuradurías, poder judicial y legisladores, tenemos que ver qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para que el sistema funcione bien. Porque yo estoy convencida de que tenemos un buen diseño, un buen sistema, un sistema que no se puede debilitar, que no se ha probado al 100%. Y que aparte tiene un año, un año de existencia. Un año de existencia operando en todo el país. Entonces, creo que no está bien que haya esta... Entonces, pero bueno, ese es otro de los temas que traemos en la agenda y que estamos justamente... Tú has platicado de esto con el gobernador Márquez, que es uno de los más injundiosos detractores del nuevo sistema y de los que buscan una reforma. Y que bueno, en Guanajuato estamos viviendo un auge de hechos violentos. No, no, no he tenido la oportunidad, pero me gustaría mucho abordarlo. Porque creo que cuando ya platicamos de manera más... Bueno, estoy hablando en el sitio de figurado. Con todas las partes, todos queremos lo mismo. Todos queremos que haya más seguridad. Todos queremos que no haya impunidad. Hay que revisar todas las partes, todas las aristas del sistema. Porque por un lado, el sistema sí prevé que haya un debido proceso para quienes están imputados en un procedimiento, pero también prevé que haya una parte fundamental para la víctima. Y que esa tampoco la vemos en el sistema. Hoy no tenemos asesores victimales. La Comisión Nacional de Víctimas está todavía en pañales. Las comisiones estatales de víctimas no están funcionando. Hoy no tenemos una respuesta adecuada para las víctimas. Y las víctimas de los delitos también tienen un problema serio. Entonces, a veces no vemos todas las aristas. Por eso yo creo que es importante sentarnos todos y empezarlo a revisar. Me gustaría mucho discutir este tema con el gobierno. Creo que a veces nos desaprovechan mucho a quienes estamos hoy en el Senado y que estamos en áreas importantes, hubiera sido muy bueno empezar a tener más diálogos, sobre todo en reformas que desarrollan en el Estado y que tienen un origen federal. Si la montaña no viene a ti, tú puedes ir a la montaña. Por supuesto que yo estoy dispuesta. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, ya aterrizando en Guanajuato, este intento de solución o de salida para que sea la presencia de más elementos del ejército, policías militares, lo que pueda dar una alternativa para combatir el incremento de la inseguridad en Guanajuato? El acuerdo del gobernador con la Sedena, los alcaldes involucrados para aportar recursos públicos para construir una nueva base y traer 3.200 policías militares. ¿Y dónde están nuestros policías locales? Si nosotros revisamos la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, al hablar de qué se entiende por amenazas a la seguridad interior, perdón, a la seguridad nacional, ya establece en dos de sus fracciones, creo que es el artículo 8, los únicos casos en donde, como son amenazas de seguridad nacional, pues puede haber una participación de las Fuerzas Armadas y una de ellas es delincuencia organizada. Fuera de todo ese aspecto, pues no hay manera de que haya una participación. Creo que no es la primera vez que se hace este tipo de convenios y yo creo que pueden fortalecer al Estado siempre y cuando se entienda y creo que a la Secretaría de la Defensa Nacional le queda muy claro hasta dónde puede llegar y cuál es el papel que tiene. Y además, bueno, estamos hablando de una policía militar que tiene una formación policial, no una... Pero no de cercanía con población civil. Pero sí tienen principios de policía porque ellos, en sus procesos internos, que no es la primera vez que lo vemos en una entidad federativa. Es importante también señalar que también, en mi opinión, son situaciones de excepción. Yo estoy convencida que sí tenemos que ir avanzando hacia una ley de seguridad interior porque falta esa pieza. Es decir, se establece dentro de la Constitución el concepto de seguridad interior, pero no se despliega. Está esa fracción en el artículo 8 de la Ley de Seguridad Nacional señalando cuáles son las afectaciones de seguridad nacional, pero esta que se refiere a seguridad interior no se desarrolla. Pero sí es importante señalar que estas situaciones son situaciones cuando hay una afectación a la seguridad nacional, que no son todos los días. Entonces, creo que lo deseable es que no se necesite la presencia del Ejército y que ellos realicen su tarea normal, pero también hay que prever que habrá situaciones en las que sí se requerirá su apoyo y creo que lo más sano es dejar perfectamente establecidas sus atribuciones sin que ello signifique violaciones a derechos humanos o ir más allá de lo que las fuerzas armadas están facultadas. Pero hoy ya hay una situación legal en la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, te parece que hablemos un poco de temas locales y de política panista. Sí, claro. Bueno, la última vez que platicamos tenía serias intenciones de pelear la candidatura a gobernador de tu partido, bajo el entendido de que las mujeres han estado ausentes de esa lucha y que no estaría nada mal que la equidad y más bien la paridad pudiese llegar a ese nivel en Guanajuato. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué has pensado de eso? Porque vemos ahí que ya se está enconando mucho el tema de Fernando Torres Graciano y Diego Sino Rodríguez, aunque no deja de hablarse del famoso tercero en discordia, que todavía no escucho hablar de tercera en discordia, que me gustaría mucho. Gracias. Bueno, pues sí, lo hemos manifestado y yo sigo pensando que es necesario que mujeres ya lleguen a las gobernadoras y más en acción nacional, donde no hemos tenido la oportunidad en ningún caso de tener una mujer gobernadora. Y creo que tenemos que abrir esa... Tenemos que romper el techo de cristal. Tenemos que romper el techo de cristal. A ver, pero ya te sumaste a Diego, te vimos en eventos con Diego. Pero tenemos que empezar por las alcaldías. ¿Qué andas haciendo? Pues toda... yo no tengo ningún problema con Diego, somos amigos, lo respeto. Yo creo que es una persona sensible que ha hecho un buen trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, pero pues todavía no son tiempos. Yo he estado y tanto... O sea, cuando vas a los eventos no te estás sumando a su precandidatura todavía. Pero es que no hay eventos ahorita... Te vimos en Salvatierra. Pero fue un evento de mujeres, fue un evento de mujeres en donde él vio una... Donde él fue la estrella. Digo, eso está claro que es una precampaña, Pilar. Digo, no nos hagamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, fue un evento de distinta naturaleza. O sea, creo que no... vamos, no tiene esa connotación. Y fue un evento, pues, en el... Pues, de mujeres, ¿no? Y yo le vi, yo creo... Con una organización fantasma de mujeres que estuvimos investigando y que no tiene una presencia. Que además es una organización de mujeres que preside un hombre. Cosa que me llamó mucho la atención. La estuvimos investigando. Bueno, pero, a ver, el contenido fue bueno. El contenido fue bueno y a mí me dio mucho gusto en ese evento justamente que tú comentas, escuchar a Diego hablar, hablar de género. Me encantó, la verdad, y lo hizo muy bien. Entonces, a mí me gustaría escuchar eso en todos porque realmente eso creo que fue la novedad. Para mí fue algo que me sorprendió y, bueno, pues, creo que así debemos de seguir. Y, bueno, y te decía que tenemos que empezar por las alcaldías y la lucha que he venido yo dando desde hace meses... ¿Las alcaldías ya tienen...? Después de que sacamos la paridad... Ya están presentes, va a haber 23 candidatas. Entonces, creo que tenemos que seguir ahí peleando. Nosotros, por cierto, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que pertenece al PRD, y tu servidora, presidenta de la Comisión de Justicia, estamos convocando también a un encuentro con mujeres políticas del país, que va a ser en Jicotencat, en el mes de agosto, para tener una reunión con el INE y con el Tribunal Electoral. Porque necesitamos también que los criterios bajo los cuales los partidos políticos, en donde ya hay paridad horizontal, la definan, sean criterios realmente apegados a los criterios que ya han definido el propio Partido Revolucionario. Aquí estamos pensando... Estamos hablando de competitividad, rentabilidad y población. Aquí estamos creyendo, y tú corrigimos si equivoco, que habrá 23 candidatas del PAN a alcaldesas... Debe haber 23. ...y que por lo menos en el corredor industrial, la mitad tiene que ser mujeres y la mitad domes, que no te van a mandar ni a Jichu ni a Tarimor, ¿no? O sea, que el de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, quizás San Francisco del Rincón, Guanajuato, tiene que haber por lo menos tres mujeres y tres hombres. Exactamente. Eso, eso... Y está en duda, en tu partido no se ha discutido. Eso está en duda todavía por algunos. Pero ya, justo por eso vamos a... ¿Cómo puedes ir al tribunal? Justo por eso estamos organizando este evento. Justo para que el tribunal... Y vamos a invitar a mujeres de todo el país, y después queremos... A lo mejor ya no vamos a tener que replicarlo, porque esto empieza en septiembre. Pero, por ejemplo, uno de los temas que se va a analizar es lo que está haciendo hoy Veracruz, que sacó un criterio muy complejo. Y decirle a todos los partidos políticos, a ver, señores, tienen que establecer con claridad estos criterios de cómo van a ser efectiva la paridad. Y no nada más que nos manden a municipios rentables, pero que son muy pequeños, de población muy pequeña. Entonces, eso lo vamos a pelear. ¿Qué opinas de lo que se decidió? Como sea. Solo hay chismes, porque es una reunión a puerta cerrada, pero me imagino que tú sabes más que yo, de las famosas encuestas para medir a los actuales alcaldes, que el PAN tiene 23 aproximadamente, para ver si se reeligen o no. Cuando, bueno, la verdad es que la mitad de ellos no van a poder intentar reeligirse. Porque en esos 23 municipios que gobierna el PAN debe haber mitad de candidatos mujeres. Sí, yo creo que los partidos tienen que ser muy inteligentes para fijar justamente cómo van a ser. Entiendo que como quedó finalmente la legislación electoral del Estado, pues el alcalde que se quiera reeligir tendrá que ir al proceso de su partido, como cualquier otro precandidato, y pasar un tamiz del partido. Y el partido tendrá que ver en qué casos tiene que ser una designación, me imagino. Porque yo pienso con la lógica de mi partido, pero no conozco las reglas de otros partidos. Pero tienen que buscar cómo hacer para cumplir con esta paridad, que ya aparte está en la Constitución y en la legislación del Estado. Entonces si hay encuesta en León, ¿tú te apuntarías para la encuesta? Sí, claro, yo me apunto. Ya te bajaste de la carrera por la gubernatura. ¿Es así? Sí, sí. Sí, sí lo he reflexionado mucho. El tema es, pues, muchísimas cosas. Porque lo viste complicado. Están alrededor. Creo que tenemos que empezar a picar piedra mucho más en los municipios en este momento. No descarto en algún momento de mi vida serlo, porque creo que tengo la formación, la preparación, la experiencia necesaria. Y conozco mi Estado, conozco la Administración Pública por dentro. Y creo que reúno las dos características. Alguien que está formada en la Administración Pública, que sabe administrar. Y alguien también que tiene la experiencia política de ser no solo diputada, sino también senadora. Muy bien. Pilar, vamos a seguir platicando. Claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Y con los temas que se acercan, mucho más. Pero bueno, exclusiva de hoy, estás peleando la alcaldía de León. La candidatura a tu partido. Sí, la buscaré. En el momento que se definan cómo estarán estas reglas, que todavía no sabemos mucho. No sabemos qué va a pasar. Pero, pues bueno, esperaremos. Es la senadora Pilar Ortega, hablando de cosas importantes y dándonos a conocer lo que está pensando de lo que viene. Además de otros temas en el Senado de la República. Y, bueno, la expectativa de que sí se pueda resolver todavía el tema del sistema anticorrupción y recomponer lo que hemos visto hasta ahora. Y ojalá también aquí en Guanajuato. Sí, sí. Tendrán que hacer los ajustes necesarios. Ya tenemos un fiscal, pero no es el perfil. Hay que designar a otros compañeros aquí. Pero bueno, eso será todo. Voy a una pausa porque tengo información para cerrar el noticiero en un momento.